Grupos que representan ARENA y el FMLN solo ocupan esas banderas como una especie de fachada para promover intereses económicos muy reducidos, explica el analista Óscar Godoy. El académico señala que el verdadero objetivo es el control de las instituciones del Estado. No es la polarización ideológica que siempre hemos pensado, tampoco es una polarización propiamente política, sino que es una polarización entre grupos por la hegemonía, al margen de las concepciones ideológicas. A su juicio, esto explica la transformación que ha sufrido el FMLN desde que se convirtió en partido político, principalmente porque ahora está completamente adaptado al sistema que siempre criticó y pretendía cambiar. El FMLN pasó de ser un agrupamiento con una pretensión fuerte de ser izquierda en el sentido estricto del término y pasa a ser una derecha, a encargarse del sistema. Por su parte, el analista José Miguel Fortín señala que la polarización es algo normal de la política. Y siempre va a ocurrir, si apareciera un tercer partido político, ese tercer partido político llega a tener alguna preponderancia y eventualmente se convierte en gobierno, va a polarizar con otro. Fortín explica que la diferencia radica en la forma en que se gestiona esa polarización, pues las críticas se pueden hacer sin ofender y las propuestas se pueden analizar con criterios técnicos. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.